Se que es difícil encuentre arrancar de mi mente lo que puedo, pero prefiero perderte levantar la frente y cargar con mi cruz. Se que esperas mujer que te vaya a rodar, pero por Dios te juro, no lo conseguirás. Se que esperas mujer que te vaya a rodar, pero por Dios te juro, prefiero perderte levantar la frente y cargar con mi cruz. Ya con los compadres dice que dice, bonito el sabor dice, de regreso señores, no manches de tierra hoy. Ya con los compadres dice, bonito el sabor, el sonido de su compadre, buena canción de la antena. Vamos a ver. Vamos a ver. Ándale, Ángelis. Y su toda la sensación, ¿no? Para mi cargarito, José. Hasta Florida. Le mando de mi cargarito, Marquise. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ... ¡Hasta la sensación, maravillosa! ¡Arngelis en azúcar! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!